¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir el ataque definitivo de Zamasu Fusionado Que de hecho, aquí está, de hecho él es el responsable de todo esto Pero bueno, amablemente vino para servir de conejillo de indias y mostrarles la técnica Esta es la técnica más rota de todo el DLC 4 Es un ataque definitivo que gasta solamente 300 de ki Es rápida la técnica y baja incluso más que la Superbola Evanescente Así como lo están escuchando Baja más que la Superbola Evanescente, la lanza más rápido todavía Y gasta exactamente lo mismo de aquí O sea, es la habilidad, para mí es la habilidad más rota del DLC 4 Así que les voy a mostrar exactamente cómo y dónde es que la conseguí Bueno, pues ustedes saben que a mí me choca tener que ser el portador de malas noticias Pero pues, ¿qué puedo hacer? Es mi trabajo Para conseguir esta técnica, sí, adivinaron Necesitas tener forzosamente el DLC 4 en tu consola o en tu computadora O donde sea que estés jugando Dragon Ball Xenoverse Si no tienes el DLC 4, lamento decirte que no vas a poder conseguir la técnica Así que, si tienes el DLC 4 o no lo tienes y te inspira a seguir viendo este video Pues sígueme aquí con el robotsito de las misiones secundarias Porque la técnica se consigue en esta última misión llamada La llegada del grandioso Masu Aquí consigues la técnica Ira Divina Purificación Aquí es el donde El asunto es que la misión es complicada por el hecho De que solo tienes 15 minutos para terminarla Y son demasiados enemigos los que tienes que derrotar Así que si la haces en solitario Y quieres derrotarlos utilizando puro combo Y... Una forma de pelear clásica, ya sabes, con combos Vas a perder muchísimo tiempo Así que desgraciadamente tienes que recurrir A spamear y spamear y spamear la mayor cantidad De ataques que puedas para que te ahorres muchísimo tiempo Yo así es como lo tuve que hacer para... Para que no se me viera el tiempo tan ajustado Además, me di cuenta que cuando lo hice así Es cuando me dieron la técnica Hice la misión 4 veces antes de conseguirla Y hasta que no spameé No me dieron la técnica Así que yo te recomiendo que eso hagas Ya sea que la hagas en solitario o con compañeros Procura spamear para que te ahorres muchísimo tiempo Al comienzo de la misión Aparece Zamasu, Raditz y Nappa A ellos da igual Ellos derrótalos en el orden que mejor te parezca Pero derrótalos rápido Eso sí, entre más rápido los venzas Más tiempo te vas a ahorrar Porque después de ese lugar Tienes que ir a otro sitio En donde te encuentras a Black Un Black normal, no está transformado ni nada Es Black Con Cooler endemoniado Y con Freezer endemoniado Tienes que derrotarlos también Yo derroté primero a Freezer Después a Cooler Y después a Black Pero me parece que Que da igual el orden en el que los derrotes Aunque yo te recomendaría que derrotes primero a Cooler y a Freezer Y después derrotes a Black Porque cuando derrotas a Black Él se transforma en Super Saiyajin Rose Y cuando se transforma en Super Saiyajin Rose Llegan número 16 Y llegan Cell también Los dos endemoniados nuevamente Llegan a apoyarlo Entonces tienes que deshacerte otra vez De ellos tres Igual te recomiendo que te deshagas primero De Cell De número 16 Y al final Dejes a Black Ya una vez que te deshiciste De todos ellos Tienes que cambiar de lugar nuevamente El siguiente sitio Que es la Corporación Cápsula Te están esperando Majin Buu Slug Y Tarles La diferencia es que En el primer lugar Te estaba ayudando Goku En el segundo Te ayudaba Vegeta Aquí en la Corporación Cápsula No te ayuda absolutamente nadie Estás solo contra ellos tres Así que bueno Lo de siempre Derrótalos lo más rápido que puedas Y no importa el orden Derrota al primero que se te ponga enfrente Pero mi recomendación es esa Que lo hagas rápido Recurriendo ya sea ataques definitivos O ataques de ráfaga aquí Haz lo que sea Para terminar lo más rápido posible con ellos Porque todavía Falta que vayas a otro sitio En el que te van a estar esperando Broly y Yanemba También derrótalos rápido Porque el último De los enemigos Es el importante Él es el que nos va a otorgar Amablemente Esta bonita técnica Lo único que tienes que hacer Para aumentar todavía más Tus posibilidades De que te dé la técnica Es que el último golpe que le des Sea un ataque definitivo Así es como yo lo hice Y cuando lo derroté Con un ataque definitivo Me dropeó la técnica Los cuatro intentos que hice Antes de este Lo vencí con una ráfaga aquí Lo vencí con combo Y no me dio nada Pero cuando lo vencí con un ataque definitivo Me dropeó inmediatamente El ataque de Iradiana Purificación Así que yo te recomiendo Que eso hagas De hecho En un punto de esta batalla Llega a ayudarte Bellito Super Saiyajin azul Super Saiyajin blue Así que Yo te recomendaría Que hagas lo mismo que yo Deja que se peleen entre ellos Tú aléjate un poquito Y lánzale ataques definitivos Y así lo vas a acabar rápido Es lo que yo hice Y me dio la técnica Rapidísimo Así que Esa es mi recomendación Aléjate Espamealo desde lejitos Y con eso Casi estoy seguro De que no vas a hacer muchos intentos Antes de que te den la técnica Entonces Reglas de oro Terminar la misión Lo más rápido que puedas Y número dos Espamea A Zamasu fusionado Eso es todo Si haces esas dos cosas Creo que vas a aumentar Mucho tus probabilidades Pero de todos modos Yo les platico la forma En la que yo lo conseguí Igual No es la única forma De conseguirlo Puede haber quien lo haya conseguido De otra manera Yo Ya saben que yo les platico La forma en la que a mi Me dieron esta técnica Pero eso tampoco te garantiza Que te la van a dar A la primera A la primera Sino que vas a tener que intentar A lo mejor dos o tres veces Antes de que te den esa técnica Pero de todos modos Yo espero Que esta información Te haya servido De hecho Esta misión Tiene un evento Oculto Que es Acabar Sin derrotar Sin que derroten A tus aliados Si acabas la misión Sin que derroten A Goku Ni a Vegeta Liberas el evento Oculto Liberas el evento Oculto De la misión Que es En el que aparece Número 17 Y super Número 17 Para derrotarte Pero para conseguir Estas técnicas No es necesario Liberar el evento Oculto Así que No te preocupes Con que derrotes A Zamasu Con un ataque definitivo Creo que es Más que suficiente Porque así es Como yo la conseguí Así que espero Que esta información Te haya servido Si te gustó El video Y te sirvió La información Pues no te olvides De dejar tu like Aquí en la parte de abajo Comparte los videos Comparte los videos No puede ser No puede ser Tanta sabrosura Tanta sabrosura Debería ser Un delito La verdad que si La verdad Tanta sabrosura Tanta sabrosura